La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, informó que un total de 26 personas fueron detenidas este sábado 16 de septiembre en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocido como La Ruana, ubicada en el municipio de Buenavista. A estas personas les fue decomisado armamento de alto poder y equipo táctico, informaron las autoridades. Su captura se dio como parte de los trabajos de seguridad que los tres niveles de gobierno han implementado en la región de Tierra Caliente, lugar que desde hace meses y días ha tenido una serie de hechos violentos por parte de grupos del crimen organizado que se disputan el territorio. En la detención de estas personas participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil de Michoacán. Tras la detención de 20 hombres y 6 mujeres que, de acuerdo con fuentes de seguridad consultadas pertenecen a un grupo criminal, las personas detenidas fueron trasladadas en aeronaves del Estado y de la Federación a Morelia donde serán puestas a disposición de la Fiscalía General de la República para que se les defina su situación jurídica. Gracias. 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 Gracias.